Tiene su importancia, fíjense, supongamos un rectificador de media onda, ¿sí? Es importante verla la forma y no solo medir los valores. Entonces, si yo tuviera que hacer una síntesis de qué es un osciloscopio, yo diría es un voltímetro gráfico, ¿sí? Hay muchos dispositivos electrónicos que, por ejemplo, pueden dibujar una curva en un papel. Son oscilógrafos, ¿sí? Habrán visto esos dispositivos que sensan, digamos, las señales que emiten un terremoto, ¿sí? Que parece un electroencefalograma. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el osciloscopio analógico? Que a veces hay señales que varían muy rápidamente. Entonces, ¿la idea cuál es? Poder capturar esas señales a través de un dispositivo que básicamente usa o controla electrones, ¿sí? Que se mueven prácticamente a una velocidad muy, muy elevada. ¿Está bien? Bien, ¿cuáles serían las principales aplicaciones de un osciloscopio analógico? Permite determinar el periodo y la amplitud de una señal. Periodo se refiere al tiempo en que una señal describe un ciclo, ¿sí? Amplitud sería de cuántos milivoltios o voltios estamos hablando de esa señal. Me va a permitir, como bien decíamos recién, por ejemplo, determinar la componente variacional de una componente continua. Porque puede estar, como se dice normalmente, una sumada a la otra. ¿Está bien? Puedo medir el desfasaje entre dos señales, ¿sí? Eso se llama ángulo de fase. Permite también identificar transitorios. ¿Qué serían los transitorios? Por ejemplo, la señal senoidal, la de la línea, tiene esta forma. Pero en realidad, sí, bueno, perdón, acá he hecho un semiciclo más grande que el otro, serían igual. Pero en realidad no es así la señal. La señal puede tener estos espurios, ¿sí? Y este espurio también puede ser periódico. Por ejemplo, en las fábricas hay mucho ruido. No solamente ruido de las máquinas, sino ruido eléctrico. O sea, hoy, por ejemplo, es común tener computadoras, UPS, y un montón de otras señales que interfieren con la onda de 50 Hz. Y es muy, a veces, muy necesario analizar este falso disparo, por ejemplo. Y para ello, ¿sí? Se utilizan osciloscopes. Pues ya van a ver que una de las grandes ventajas que tiene el osciloscopio digital es que yo podría capturar esa señal y guardarla, grabarla. ¿Bien? Y fíjense, lo que yo he dicho acá que mide directamente el osciloscopio es tiempo. Pregunto, ¿podrán medir frecuencia el osciloscopio? Los osciloscopios no. Solo el... El mensaje. Bien. Bien. Lo que acaba... ¿Quién acaba de hablar? Salvador Cabrera. Bien. Muy bien su respuesta. ¿Por qué? No me acuerdo. Hay otro instrumento que sí mide la frecuencia, pero no me acuerdo cómo se llama el equipo. Es un frecuencímetro. Sí, sí. El frecuencímetro sí te va a medir la frecuencia directamente. ¿Qué pasa aquí? Ya vamos a volver. Esto es como una especie de introducción. Ya vamos a volver, ¿sí? Fíjense, si esta es la señal, el tiempo que demora la señal en realizar un ciclo... Un minutito, ¿no? Ingeniero, estoy dando clase. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 El que tenemos que presentar ahora aparece para la Coneau. Así que ya dentro de 5 minutos vamos a tener que cortar porque tengo que conectarme a una reunión. les decía lo que yo mido con el osciloscopio es el periodo directamente lo puedo medir ¿por qué? porque yo tengo en la cuadrícula yo puedo contar la cantidad de espacios y multiplicarlo por un factor de escala y me va a dar exactamente el periodo pero yo lo que hago es determinar indirectamente la frecuencia ¿por qué? porque yo sé que frecuencia es uno sobre el periodo en el osciloscopio digital lo puedo medir, en realidad mide el instrumento, ¿y por qué lo puede medir? porque el instrumento digital tiene internamente un microprocesador que tiene una función un programa que hace esto que frecuencia es igual a uno sobre el periodo ¿está claro? bien lo cortamos aquí ah sí el analizador de espectro sí señor también sí el analizador de espectro también te permite digamos obtener la frecuencia de manera directa bueno el analizador de espectro el osciloscopio digital el analizador de redes lo van a ver el año que viene con el ingeniero Paul si eso ya son equipos como más específicos ¿está bien? bueno hoy terminamos acá y el lunes capaz que yo el viernes les digo qué tema vamos a discutir el lunes para hacer como una apuesta en común y bueno ustedes también lean algo ¿puede ser? bueno profe sí también bueno profe tenemos tiempo para tratar de hacer una consulta para hacer la situación escúchenme no se olviden de poner la asistencia y uno de sus compañeros lo dijo para que carguen automáticamente profe ¿cuándo es la recuperación? yo entré tarde el 30 sería ok todavía no hemos dicho el horario pero antes vamos a tener como una apuesta en común ¿está bien? listo profe nos vemos muchas gracias profe un gusto un gusto un gusto